¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar Kart y Fashion en Roblox Me voy a ganar No dejes que yo te maten ¿Quién se supone que me van a matar? O sea, lo humano fue... Déjame ver si estás conmigo Ah, si estás conmigo Este... Bueno... ¿Dónde estás? Dana ¿Dónde estás? Me mataron, así me mataron Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás conmigo? Tú estás conmigo Ah, es que estoy en otro lugar No estás conmigo... Ay, no... Bueno, ya voy a ir hacia otro lugar donde... Ay, me volvieron un... un gato Es un gato, ¿verdad? Sí, eso es un gato Me convertí en un gato ¡Dana, tienes que matarlos! ¡Quiero que ya lo vi, Dana! ¡Quiero que ya lo vi! ¡Dana, ya lo vi! ¡Ay, no, 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 no! ¡Dana, no, no, no! ¡Aaah! ¡Dana, no, no, no! ¡Sí! ¡Ya se me resuma! ¡No! Hay que atraparlos conmigo Ya está, mira todo ¡Mira, métete en el grupo de ellos! ¡Mira, mira, mira! Ya agarraste uno Dana, ¿dónde estás? Dana, cuidado Vente, vente tú Ay, no, 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 me morí Soy una hermana Ahora, ¿qué es esto? Dana, ya te vi, no tengo el bate ¿Dónde estás? Acércate ¡No! ¡Me atraparon! ¿Quién me atrapó? Ah, mataste a una Te voy a pegar, ¿dónde estás? ¡No, Dana! Ayúdame No, ahora yo me voy a quedar así Llega No, no, ahora soy así Dana Me voy a tener que salir Me golpearon Ay, Dana Dana, Dana, únete a otro server Unete a mí, unete a mi otro server Una vez Ay Ay, yo mío a internet Ay, 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 ay No, ya me uní Ya me uní a otro servidor Dana Me uní a otro servidor Ah, bueno Es el mismo pero diferente ¿En qué lugar estás? En el lugar Ay, no Cuidado que no Dana, mira Quédate en el lugar donde estás Porque si no te pueden convertir en uno ¿Tú qué quieres? ¿El ser humano o ser un gato? No Pues tienes que elegir uno Espérate Voy a ver si puedo comprar Aún no me alcanza para comprarme un bate que yo quiero ¿Dónde estás? Estoy Voy a ir hacia donde tú estás Y yo creo que ya te vi Sí, ya te vi Ay, cuidado ¿Y quién eres? Ya, 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 ya. No, no, no. ¿Te me vieron engañando? Ay, yo no estoy por allí. ¡Ay! No me gusta que a mí me... Yo, a mí sí me gusta convertir a los otros, pero a mí jamás. Ay, me convirtieron. Ya te vi, creo que ya estoy en tu lugar. ¿Tú me ves? Ay, es que yo no te encuentro Nunca nos vamos a encontrar, ¿o qué? Mira, para estar protegida llevo un arma Me llevo pistola, llevo un bate Ay, ay No, a ver Uy, creo que ya vi un gato por ahí, así que no me voy ¡Ah! Casito con una manchita ¡Ah! ¡Ya se salió de la jaula, son dos! Ay, no, ya verán Ah, Dana, cuando eres un gato eres más rápido Sí, Dana, no ve A ver ¡A la cara! Que ya vi las pies ¿Ahí tienes, Danis? Ay, grosera Ya te vi, te va a convertir No puedes entrar aquí porque si no te mueres Creo que ya te vi No ¡Uy, wey! ¿Cómo sales a Nicol ya? Te vi, Nicol, te vi ¡Ah! ¡Corre! Te cojo, te cojo ¡Coge la moneda! ¡Listo! ¡Corre! Lelolero ¡Ay, cuidado! Una de tus grupos de fino No, Dana No te haces que después te matan ¡Ah! Dana, ven por mí Ven por mí No, no, no Por mí, no Ven por los otros ¡Beteza! ¡Dana! ¿Qué haces? Ven que te voy a dar Mira, te voy a dar un regalito, Dana ¡Toma! No salí, que no se quedó Ay No salí, que no se quedó No 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 Ja, ja Oye, no te mates Yo fui a la foto No, no, no ¿Dónde estás? Dana, coge el arma Coge el arma, Dani Coge el armita Ya sé lo que haré Vente, Danita ¡No! ¡Ay! Te agarro, te agarro ¡Ay! Agarré otro Pero agarré Sí, sí ¡Ay! No, me cogieron Sí, ahora serás De parte de nuestra ¡Qué! ¡Pum! Aún sigo grabando Por cierto No te acerques Y allá ¿Dónde estás tú? A ver ¡Date! ¡Ay, me mataron! ¿Por qué te metiste A ese lugar? Aquí, Dana Aquí estoy Te voy a dar un regalito Vente, ven Ven Ven, yo también te lo voy a dar ¡Ay, te mataron! ¡Ja, ja! Ahora estoy en otro lugar ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hay un bate! ¡Ja, ja! ¡Un bate rosa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Ay, es que estoy en otro lugar Que no me gusta! ¡La chica tiene ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver Porque siempre entró allá ¿A dónde? Si entró Sin querer Entró en otro lugar Voy a reiniciar Voy a reiniciar para estar ¿Dónde tú estás? Ya te vi, Dana Estoy aquí Voy a coger un arma Ven de este lado Sí, Dana A ver Ten cuidado No toques eso Que después no No, no, no No lo toques Ven de este lado No tiene gente Sí, hay que matar Mira, pero Dana Tú no sabes mucho así ¡No, no, no! ¡Dana, no! Cuidado No, Dana Ah, se murió solita Ahí va Dana, no toques las manchas Que yo sé Aléjate aquí Corre A ver Tú vas detrás mío No toques nada Sin querer Solo toca el piso Ahí Corre Al reír No, me agarró No, no, no Cuidado No, Dana Ay, me convertí No Ay, yo también Ven, tocinita Tocina Dame Ven Sí Ya la convertí en una Ay, ven, ven, Dana Bueno, tú vete por otro lado Pero no sé Mira, aquí hay alguien Cúgelo, cúgelo Atrápalo, atrápalo Dana Atrápalo ¿Qué es esto? Ay, encontré un escondito por ahí Cuidado que no te peguen A ver, vamos Sí, si lo tenía ahí No lo cogí Ay, no Ponte aquí Ten cuidado Que nos puedan Ya te digo Cuando salgamos A ver, yo voy a Ay, casi lo Ven, ven, ven Vamos por aquí Sí, vamos por el otro lado Agüita Youtuber Ay, me cogiste la moneda Ay, aquí hay una Aquí hay una La cogí Creo En un lado no nos aparece Donde está Tengo un internet de la NASA Avanza a este lado Ay, pero creo que es el otro lado Al otro lado Sí Espérate Ay, encontré un lugar raro Voy a coger una moneda Mira, ¿qué es esto? House No importa eso Ahí hay una moneda Coge la gana Eso te da ¿Qué es esto? Encontré una zona Segura Pero por ahí no podemos pasar Mira Ay, hay gente Hay gente Ahí ve una Ay, qué miedoso Se fue por el otro lado Ve, mira, mira Que hay una Yo voy por el otro Ah Se comió Dios Estoy esperando ¿Cómo se supone Que tengo que hacer Pocos horillos? O sea Tienes que tener O sea Ay, me morí Tienes O sea Tienes Cuando ellos se vengan Tú los tienes Que atrapar rápido ¿Dónde estás tú, Dana? No Ni idea Ay, creo que ya No, no, no Ya No te No te No te he visto Voy a tener cuidado Encontré Encontré una puerta Qué miedo Ay, 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 ay Creo que ya te vi, ¿no? No ¿En qué lugar estás? Oye Oye Estás con allí Estás con allí Ves a ese lado Y ya te voy a encontrar Calle Estás curioso Lito Ya, mira Dónde estoy ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Creo que ya te vi Creo que ya te vi Danis 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 ¿Estás de este lado? Ah Es que estás con Una chica de azul Ajá Voy a convertirlo en uno Y me voy a revisar Para ver si aparece Pero ponte la mancha esa Para que O sea Ya no pueden tocar eso Porque si no Te muere Te muere ¿Dónde está? Está muy Uy, este mapa Es gigante Ay, encontré Una estrategia Ja Vente Vente Me atrapó Ay Ay, Dios Dame un segundo A tu cel Ay, se apagó Esta cosa No De grabar No P Cero veintitrés Ay, Danita Te mataron Creo, Dan Únete Bueno, llama uno a ti No Bueno, no importa Este no me hace nada Soy hacker Ahora se me mata Así que no aparecía Cositas De ese Voy a quitar Todo Ni siquiera un zombie Se me viene No, ya creo que Ya lo vi Allá va Allá va Allá va Ya creo que ya te vi, ¿no? Sí, ya te vi, Dano Bueno, aunque yo estoy No estoy jugando Allá somos Allá somos Bueno, ya soy Mi propia Somos Ay, qué peligro Zombi 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 Chupa sangre Ay, son dos Mátalos Me morí Sama Sama mucho Sama mucho Sama Aquí estará salvo todos No, ya no se vengan No, ya no se vengan No se vengan IMPORTANOS No se vengan Sama mucho Oh, ya no se vengan Sama mucho Sama mucho ¡Suscríbete!